Hola, ¿qué tal? Estamos acá en las oficinas de Semana Económica y me encuentro acompañado de Elka Pop Jordanova, que es ni más ni menos que gerente general de Plaza Lima Norte. ¿Usted ejerce el cargo desde cuándo? Desde julio 2011. O sea, hace un par de años. Sí, un par de años. ¿Y qué tal es la vida gerente de un centro comercial con tanto movimiento como es Plaza Lima Norte? Bueno, primero es bastante tiempo llegar y salir de ahí. Digamos, tu vida se complica por el tema de la Panamericana Norte, que es muy congestionada. Pero una vez que llegas a un sitio tan moderno, tan ordenado, tan lleno de cosas, ya te olvidas de las malas horas que te pasas en el tráfico. Y de ahí comienzas a vivir la dinámica de un centro comercial que tiene días un poco más tranquilos y fines de semana, pero increíblemente congestionados. Nuestro centro comercial es el más grande del país. tenemos más de 500 locales comerciales, un área de terreno de 200.000 metros cuadrados, área arrendable de 114.000, nuestro índice de vacancias es 1.6%, es decir, tenemos arrendados 112.000 metros cuadrados. ¿Y con qué empezó? Porque toda esa área es lo que tiene ahora, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que, te voy a poner esos términos, la familia Bung fue la primera en ver Lima Norte como una zona potencial y su primer supermercado en Lima Norte fue Metro. Entonces hace muchos años tenían interés por la zona, el Metro de Lima Norte era un gran éxito y luego cuando ya se vende la cadena, comienza una diversificación de negocios inmobiliarios. Siempre estaban interesados en negocios inmobiliarios, pero se presentó la oportunidad de la planta de Chrysler y ahí se comienza a desarrollar el proyecto. Desde el año 2006 se estaba pensando en el centro comercial. Cuando se comienza la construcción justo, año 2008 comienza la crisis, pero la visión de Erasmo siempre ha sido aprovechar las oportunidades en un momento de crisis y decidió seguir adelante. El mall se termina en 2009 y abre en un momento extremadamente difícil porque justo en este momento el alcalde hacía la transformación de la avenida Tomás Valle, la avenida Panamericana y luego Topá Camaro donde entra el metropolitano. Entonces cuando abre el mall, prácticamente no se podía entrar porque todo estaba en vías. Incluso hemos visto en la televisión todos los problemas que hubo con el cerco, los terrenos, etc. Entonces comenzó con ciertas dificultades por un tema totalmente externo al centro comercial. Y comienza con alquilar, digamos, algunas tiendas anclas. Básicamente fue Bonk, porque no, no, Sencosud no puso Metro, sino Bonk en el mall. Estilos, que es una tienda departamental que se expandió de Arequipa a Lima y nadie más. Todo eran galerías de tiendas. Como tú comprenderás, ha sido bastante complicado comenzar en una época de crisis con problemas fiales. Sin embargo, a los tres años de cumplir el mall, ya comenzó a mostrar su potencial. El mall está muy cerca a Mega Placer que tiene más o menos 13 años. Entonces era también otra apuesta estar en una zona que había un mall. Pero el potencial del mercado de más de 5 millones de habitantes sí lo ameritaba tener una inversión tan grande. Ahora, lo más importante de nuestro mall y único, aparte de otras características, es que tenemos el terminal terrestre. El terminal terrestre de Plaza Norte es un buque insignia. ¿Por qué? Porque primero parece el aeropuerto de Lima por su modernidad. Tenemos más de 70 líneas de transporte y es un ancla importantísimo porque realmente le ofrece al pasajero una cosa que no la tiene usualmente, que es un mall con un término. ¿Para esperar entre conexiones? Sí, o entre conexiones no porque también es punto de salida para el norte del país. Es decir, todas las líneas de transporte, la mayoría atienden al norte de Perú. Entonces van ahí como punto de salida o de tránsito, como dices. Entonces, a los tres años se cumplen los… Allá entra Ripley en el año 2011, comienzo para Ripley. En el 2012 se produjo una gran transformación. A veces los tres años de contratos de la mayoría de los establecimientos, se comienza a trabajar en el segundo semestre en un nuevo mix de rubros. Que ha conducido a que en este primer semestre nuestras ventas de operadores, no ingresos por alquilar hay que distinguir, ventas de operadores subieron 55%. Y eso es porque han… Con respecto a enero, junio del año pasado, varios fenómenos ocurrieron. En el segundo semestre del año pasado construimos 8000 metros cuadrados de segundo piso. Construimos los locales de Falavela y París, el primer París de Lima. Con lo cual completamos el único mall con cinco departamentales. Wesley, Ripley, Estilos, Falavela y París. No hay más departamentales en el país y no hay ningún otro mall con este surtido. O sea, tiendas por departamentos. Tiendas por departamentos. No estoy hablando de macro que también tenemos, de maestro y metro que se convirtió en metro. Entonces, este segundo piso con nuevos locales, el nuevo mix y marcas de importancia que entran al mall. Más las tiendas departamentales contribuyen a ese increíble aumento de la venta del mall. Y además, ¿ustedes han desplazado tiendas? Tiendas que ya habían y que han… Hemos cambiado. O sea, hay algunos contratos que no hemos renovado. Básicamente de tiendas de tamaños menores. Que no les iban tan bien o que por la marca no les convenía que estuvieran. No convenía a la aspiración de la población. La población quería marcas de relevancia. Y por eso buscamos el año pasado, traer esas marcas de relevancia. No estamos diciendo marcas de lujo, sino marcas de relevancia. Para nosotros, marca de relevancia es Adidas, por ejemplo. Tenemos Pinkberry, Starbucks, Pizza Hut, Burger King, todas estas. Kentucky Fried Chicken que no teníamos. Todas esas marcas la gente las busca. En Moda tenemos Azalea, Hashpapi Kids, Hashpapi. Y trajimos dos marcas líderes de Colombia, Pat Primo y Seven Seven, que son absolutos líderes en moda femenina y masculina. Y tenemos todas las marcas de zapatos, una gran variedad de carteras. Trajimos Renzo Costa. Y muchas más marcas que la gente no sentía que había en el mod, lo que era cierto. ¿Y ustedes cómo sondean que eso es lo que quiere la gente? ¿Hacen encuestas? Nosotros hacemos encuestas todas las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas. Por ejemplo, ahora nos piden una tienda de mascotas. Y la piden, piden, piden. Entonces, la gente va pidiendo cosas. Nos piden mascotas, nos piden. Es difícil conseguir, no hay muchas cadenas de mascotas. Nos piden de música, de instrumentos musicales, que también es un tema que hay poca oferta en el país. Entonces, sí nos dirigimos por el público. Además, hay ciertas ciencias desarrolladas a nivel mundial, como debe ser el Ten and Mix, lo que se llama. Entonces, tú tienes que tener una cierta distribución en rubros que hace a que la familia se quede ahí. Pero, aparte de los rubros, que son muy completos en Plaza Norte, lo que nosotros pretendemos es ser mucho más que un mall. Nosotros pretendemos reemplazar o crear un centro de encuentro de Lima Norte que no lo tiene. No tiene, pues, una plaza de armas. No tiene, es un poco caótico como se ha ido desarrollando. Y por eso hemos agregado rubros como una capilla, que es el único modo con capilla. Bastante cantidad de capillas para 600 personas, muy bonita. ¿Y qué orden religiosa le han dado esa? Sí, sábado y domingo, bueno, es católica, ¿no? No, pero digo que son jesuitas, son franciscanos, dominicanos. Dominicanos. Porque una iglesia dentro de un mall puede entrar en conflicto, digamos, no se me imagino. No, no, la población es mayormente católica. Y después tenemos una gran zona de servicios públicos, que tampoco es usual en centros comerciales. Fue el primer MAC, MAC es la mejor atención al ciudadano, un proyecto que desarrolló el primer ministro con ayuda del BIT, la oficina del primer ministro, que tiene más de 19 instituciones, que trabaja en un horario muy extendido, de la mañana hasta la noche, sábado y domingo. Y que tú vas y te haces tu pasaporte, tu DNI, por cuestiones de la SUNAR, SUNAR, casi todas las entidades están. Entonces tú puedes ir domingo y sacar tu pasaporte en 20 minutos. ¿Y le cobran, usted le cobran alquiler como cualquier otra tienda? Nosotros en este año acabamos de inaugurar el primero de julio la ampliación de MAC. Tenía 960 metros y le hemos construido un local de 1.300 metros. Nosotros hemos hecho una llave en mano. Es decir, hemos construido el local, lo hemos equipado y para esto tenemos un alquiler fijo, es una suma usada por tres años. ¿Pero le están cobrando lo mismo por metro cuadrado que a una tienda comercial o le están subvencionando de alguna manera? No estamos subvencionando, pero digamos es un alquiler más cómodo que para tiendas comerciales que tienen ingresos, alquiler fijo y variable. No estamos cobrando variable en MAC, ¿no? No te olvides que en los centros comerciales lo que cobran los dueños de centros comerciales es una compensación mínima, es el alquiler mínimo. Y luego de acuerdo a un cálculo, si superan un determinado monto de venta se cobra el variable. O pagan mínimo porque no llegan a una, o pagan variable. Eso no se puede hacer en una institución pública. Después tenemos la única casa del adulto mayor dentro de una oficina muy amplia de ONP. Acaba de inaugurarse ayer el Banco de Donación, que es la primera oficina de Banco de Donación nueva en Lima, porque el banco se está expandiendo en zonas rurales. Tenemos también ONP, MAC, Banco de Caja Metropolitana. Tenemos una amplia zona financiera. Hay otras instituciones del Estado que han comenzado a pensar, a agregarse. Así que tenemos una plaza prácticamente de instituciones públicas. ¿Y cuánta gente entra el día? O sea, en fin de semana. Más o menos 4.000 diarios. No, pero en general, a toda plaza. En general estamos ahorita en cerca de 3 millones de visitas al mes. ¿Al mes? Sí, porque aparte de esto nosotros somos el único mall que hace eventos masivos. Grupo 5, los hermanos de AIPEN, Onda Buena. Todos los fines de semana tenemos ahora el Círculo de Chola Chabuca. Vamos a traer el Teatro Toc Toc. Muy grande la instalación. Trajimos Mandrágoras. Y todo el tiempo tenemos eventos culturales. Hasta tenemos un pequeño museo. Entonces se junta el entretenimiento, el consumo, la gastronomía, los servicios religiosos y los servicios públicos. ¿Y esto de los eventos es iniciativa de ustedes? ¿Ustedes tienen una oficina de eventos culturales? Tenemos un pequeño equipo y viene de la tradición de los supermercados que pues instauraron Corso como un gran evento nacional. De Wong, dices. Y luego tenían su fiesta de primero de mayo que era pues extraordinaria. Es decir, dentro de la genética de la familia Wong hay un gran interés por dar cultura y entretenimiento a su público. Entonces se ha repetido digamos este éxito que han tenido a nivel ahora centro comercial. ¿Y eso es rentable o es simplemente algo que ustedes hacen por imagen para...? Bueno, ninguno de los eventos nosotros tenemos tickets de... Nos vendemos tickets. Nosotros alquilamos el área y a veces área equipada. Y a los eventos algunos le cobran al público. Acabamos de terminar la semana de ceviche. En un área enorme que hicimos todos los restaurantes de ceviches de Lima se instalaron. Esto fue organizado por una asociación que lo llaman de restaurantes marinos y pescados. No me acuerdo exacto el nombre. Por ejemplo, esto también es una contribución al entretenimiento del público. Y el evento más importante que tenemos en el área es la vía navideña. Que se desarrolla en parte del estacionamiento en donde nosotros tenemos una máquina que hace hielo, que hace nieve. Entonces hacemos una escenografía espectacular. Te invito para que vengas en esta... Lo abrimos en diciembre. Y los niños pueden patinar, ¿no? O juegan con la nieve. Patinar no es jugar con nieve. Tenemos un escenario como de una ciudad de Alemania. Y luego hay casas. Se construyen casas. Hay una granquita. Hay animales. Se toman fotos con papá. No hay la casa de papá. No hay la casita. Ese evento se invita por más o menos 300.000 personas en los pocos días que duran. Y no cobran entrada. Cobramos solo para estar en el hielo. ¿Por qué? Porque el aforo del hielo no es muy grande. Y entonces tenemos que... Y además es muy costoso porque hay que todos los días hacer nieve. Y tenemos hasta aire acondicionado en la carpa. Entonces esto cobramos una suma simbólica. El resto entra por un consumo de 50 soles en el moro. Sin cobrar. Y ustedes no tienen oficinas cerca. O sea, son solamente... No, las oficinas están en el moro. No, digo, oficinas de otras empresas. Como en Camino Real, digamos. Que uno tiene oficinas cercanas. Entonces toda la lógica del moro está pensada. No tenemos en nuestro terreno. No hay desarrollo de oficinas. No, es solamente pensado a familias y una lógica familiar. Sí, es una lógica familiar y obviamente de transporte. Porque tenemos bastante pasajeros. Ah. Y esa remodelación de las avenidas que están cerca. Sí. ¿Eso les ha redituado en que cuando han estado completas, o sea, cuando ya han estado funcionando las avenidas, les han traído más clientes? Bueno, nuestra ubicación es inmejorada. Estamos a 17 metros del aeropuerto. Se confunden Tomás Valle, Panamericana y Tupac Amaro. Todos esos los tenemos. Y Tupac Amaro trae un tripulitano, que es un tripulite masivo. Pero sí nos ha causado problemas porque la Panamericana está construida de manera tal que está en un puente muy alto, pero abajo, que también es muy rápido, no hay. Es un óvalo, entonces no se puede cruzar, no hay semáforos. Estamos pidiendo. A pie, dice. Aunque no se puede cruzar a pie. No hay semáforos, sí, es muy difícil. Estamos presentando, ya hemos presentado un proyecto a la GTU para que haya un semáforo para poder cruzar, porque es de alto peligro la vía rápida. Todo el tráfico pasa abajo y arriba. Arriba no se puede cruzar. La idea comienza con el mall hacer un puente desde la Panamericana hacia el mall. Pero qué ocurre, que cuando se construye la Panamericana ese puente, viene a ser en una altura más allá de cuatro pisos. Entonces no había forma de hacer el puente. Entonces se requiere urgente poner un semáforo para evitar el peligro de las personas. Sí nos ayuda mucho el sistema vial, pero necesitamos que se complemente con medidas de protección al público. ¿Y la zona qué tan peligrosa es? Si yo quiero ir en carro, me pierdo y voy a parar. No, 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 de ninguna manera. Tú tomas la Panamericana desde el sur, si quieres, sigues por la Panamericana y bajas el mall. Bajas, una rampa, bajas. Pero, digo, ¿qué tan peligrosa es la zona? O sea, si voy en micro y me bajo unas cuadras antes o algo así. No creo que sea más peligrosa que Surquío o que Miraflores o estamos en el mismo... No, no. Nuestro mall no tiene incidentes de robo que reportar. Algunas veces el robo no hay en un celular, pero no tenemos... No se puede decir que en nuestro mall por estar en Independencia hay más robo que el mall de Choque. No se puede afirmar. En autos prácticamente no tenemos robo. Y ya para acabar, ¿qué plan es siempre el futuro? O sea, ¿qué otro...? Lo más próximo es... Estamos empleando varios restaurantes. Si nos faltan restaurantes, vamos a hacer restaurantes así de cinco tenedores. Ahora tenemos el 10, que es un restaurante de carne de cinco tenedores. Tenemos Lomberisario, tenemos Chifa y algunos otros, tipo Papachón, pero estamos por construir. Ya se está terminando el proyecto en una zona muy amplia de restaurantes. Y tenemos que seguir construyendo el segundo piso. El segundo piso es enorme. Nosotros hemos construido un cuarto. Queremos este año completar el otro cuarto para unir París y Jalabén en la Galería, que ahora están unidos a nivel del primer piso, pero falta unión en el segundo piso. Con esto nos basta, porque aquí se necesitaría pues parte de 16.000 metros cuadrados de construcción. Entonces esos son los planes inmediatos. Y luego queremos completar algunos clubes. Sí tenemos institutos, pero quizá podemos construir algo más. Estamos viendo el sector salud. ¿Y qué institutos que algo educativo? En el idioma tenemos UK prevention, sí. El salud todavía no tenemos. Estamos viendo cómo se está moviendo el mercado. Y obviamente que nos faltan más tiendas, porque ahorita ya no tenemos que alquilar. Estamos ya a una ocupación muy alta. Entonces hay una pequeña cola que está esperando decirles cuándo van a tener las tiendas listas. Y está agrandándose la cola a medida que pasan las semanas. En restaurantes ya tenemos asegurados que van a ser adquirados, o sea, nos van a faltar. Entonces, Plaza Norte ha expulsionado. De un centro comercial que se comienza con dificultades, gracias a Fede Erasmus Bond y su visión al futuro, ha expulsionado. Y de pronto se ha convertido en el sitio donde tienes que estar. Entonces, realmente te invito a que veas. Te vas a sorprender, es muy bonito. Está lleno de jardines. Yo fui la semana pasada, justo hace dos semanas. ¿Y qué te pareció? No, me sorprendió bastante, porque hacía un par de años que no iba. Y cuando yo fui, fui a la plaza, a la estación de bus. Yo iba a la estación de bus. Y ahí he visto todo lo que están haciendo realmente inmenso. Porque a provocar el mall hacia Pababella y París, que está más cerca del terminal, ya es casi inmediato entrar al mall. Claro, porque antes era una rampa, estaba un poco separado. Antes era un poco separado, no habíamos extendido el mall en este. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo. Gracias.